Y mañana a las 2 de la tarde nos vamos a juntar todas las peñas de Santa Rosa para festejar el Día del Niño y vamos a entregar algunos golosinas y juntarnos ahí para que el fútbol sea no violencia, sino que sea una cuestión de amistad. Así que a las 2 de la tarde vamos a estar todos ahí. Nosotros como filial Alejandro Sabela de La Pampa nos vamos a hacer presentes también. Bueno, cuéntenos un poco cómo surgió la idea esta de trabajar de manera conjunta entre las distintas peñas para lograr llevar adelante una actividad solidaria como esta. Bueno, ya el año pasado, no, antes de la pandemia, con la pandemia también confundimos, ya lo habíamos hecho en el Parque Oliver y bueno, hay ahí algunas peñas que trabajan muy fuerte como unas chicas de Vélez, de San Lorenzo, que fueron las que dieron la puntada principal y invitaron a todas las filiales. Nosotros tratamos siempre de estar, no solo por nuestra filial, sino por sacar a estudiantes de la ciudad de La Plata y poderlo traer a las provincias, ¿no? Que para un club denominado Chico no es fácil. Cuéntenos, además de estos caramelos y demás que van a estar repartiendo mañana, ¿tienen pensado o han organizado alguna actividad deportiva, algún picadito, alguna cosa extra ahí para que los chicos se puedan, y las chicas también ahora, porque jugar al fútbol, se puedan divertir? Bueno, no está organizado especialmente, pero yo por ejemplo voy con mi nieto, algunos irán con sus hijos y los chicos van a jugar, así que pelotas va a haber y bueno, organizaremos algo ahí en la plaza y por qué no también los grandes, podemos hacer algún picadito chiquito, yo de arquero puedo estar. Arranca las dos y ¿ha prevista alguna hora de finalización? Es de 2 a 17, de 14 a 17, sí, porque esa es la autorización municipal, después se alargará un poquito más, un poquito menos, pero de 2 a 17 seguro que ahí vamos a estar.